Hola, bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de mayo al domingo 10 de mayo del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues aquí en México se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo. Hay algunos países que utilizan el segundo domingo de mayo para festejar a las Madres. Entonces bueno, de hecho en ese caso coincidiría el 10 de mayo. Entonces bueno, a todas las mamás, muchas felicidades y bendiciones. También yo festejo a la Virgen María siendo la Madre Celestial y a mi madre biológica que gracias a Dios sigue con vida. Entonces bueno, solo quería recordarles el 10 de mayo. Aquí en México para nosotros la mamá es muy importante. De hecho, utilizamos muchísimo la palabra Madre en expresiones locales pues aquí en México. Bueno, vamos a empezar con la lectura. Empezó con las de la Virgen María y en esta ocasión voy a tomar dos cartas. Una como general para toda la semana del mensaje de la Virgen María y el otro para el día 10 de mayo, o sea el domingo, que es el día de las Madres y pues siendo la Madre Celestial quien mejor que ella como mensaje adicional para ese día. Entonces primeramente va a ser el general, la Virgen María para todos nosotros. Y como sabes, ya armonicé las cartas y pedí que los mensajes angelicales se hicieran presentes. Y ahora para el día 10 de mayo. En el video anterior dejé abiertos los comentarios y muchas gracias por sus comentarios. Y dos personas me dijeron que les gustó mucho la tirada con una carta para cada día de la semana. Entonces lo voy a seguir haciendo en este video y en el que les sigue. Y probablemente en una de esas vuelva nuevamente a la tirada normal. Agradezco a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. A algunas personas que se dejaron de suscribir. Y bueno, pues entonces ya para mí eso significa que se cumplió la finalidad para ellos en lo que les podía yo aportar. Y bueno, agradezco a los que sí se suscriben o se me atienden suscritos a quienes comparten los videos. Saben que lo hago con mucho amor. Y bueno, igual para compartirles de la campaña Ayudarte. Pues sí ha empezado a jalar algo, pero no tanto como me hubiera encantado. Entonces, bueno, vamos a ver. Todavía hay 30 días. Les agradecería si lo pueden compartir en sus redes sociales. Por más gente que lo comparta, más alta es la probabilidad de alguien que llegue a donar dinero para esta campaña a beneficencia de la Cruz Roja. Muy bien. Y de las cartas de Dora in Virtue, de la sanación con ángeles, escojo una carta como carta adicional. Muy en especial para quienes celebran algo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice esta carta. Muy bien. La de la Virgen María del 10 de mayo la voy a poner acá junto. Y vamos a ver cómo se van ligando las cartas. Empecemos con la lectura y su interpretación. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Home, hogar. Bueno, así que todo el mundo estamos en el hogar, o la gran mayoría se encuentra en el hogar por esto de la cuarentena. Para mí el hogar representa el corazón. O sea, va mucho más allá de la casa física, digamos. Y dice, Yo confío y sigo mi guía divina en relación a mi hogar, en relación a mi corazón. Y utilizo la palabra hogar porque, por más humilde que sea, un cuartito en el que estés. Yo también fui estudiante y vivía en un cuartito por muchos años. O sea, con un espacio muy reducido y muy sencillito el asunto. Pero la verdad, pues lo decoré y lo hice realmente mío y me sentía muy cómodo en mi cuarto y me encantaba mi cuarto. Entonces para mí eso era mi hogar, ¿no? Era mi refugio donde me sentía salvo, me sentía contento, en armonía. Y eso es lo que debe de representar el hogar, ¿no? Y bueno, si convives con más seres, pues entonces es la convivencia, la armonía, el bienestar de ese hogar. El amor de ese hogar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se van completando. Para el día lunes la carta dice, Entonces, bueno, por la situación que estamos viviendo, si estás haciendo todo lo adecuado para estar bien, pues todo va a estar bien, no tiene por qué estar mal, ¿no? Entonces mantener esa positividad y esa paz interna, decir, todo está bien, yo me siento protegido por la corte celestial. Como ser humano estoy haciendo todo lo posible por cuidarme, estoy manteniendo la sana distancia, la higiene, este, desinfectando cosas y dentro de un parámetro normal. No que caigas dentro de una histeria de que, bueno, tienes que desinfectar absolutamente todo. Y cada quien, eso también como comentario, sabe qué es lo que hace y lo que tiene que hacer. La información está ahí dada. Entonces, a veces la mente nos juega un poquito el truco, ¿no? De que, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa aquello? Entonces, bueno, una de las maneras más fáciles de acallar a la mente es vivir primeramente el presente, el momento, de hecho. Ni siquiera el día de hoy, sino el momento, ¿no? Ahorita que estoy haciendo, pues estoy haciendo la lectura de cartas. Entonces, después de eso, pues voy a empezar a editar el video, lo voy a subir a YouTube, en el Inter, porque toma mucho tiempo hacer esto, pues me voy a hacer algo de comer, etcétera, ¿no? Entonces, estoy así como que en el momento de, ok, este es el momento. Y mantener esa paz y esa tranquilidad, ¿ok? Para el día martes, la carta dice, respeto. Ah, bueno, lo que voy a decir, aunado a la carta anterior, cada quien sabe lo que tiene que hacer. Entonces, respeta la decisión de los demás, respeta también que no hagan lo que tú estás haciendo, o que no guarden cuarentena, etcétera. Hay que respetarnos, por favor, ¿ok? Entonces, aquí dice, Arcángel Raciel, respeto el libre albedrío de los demás y el mío, ¿ok? Respeto la libertad de decisión de los demás y la mía. Raciel, como regente de las almas, ayúdame a respetar esta situación y decisión. Me respeto, ¿ok? Hay veces que no concordamos con lo que hace la gente que está alrededor de nosotros o fuera de nuestro círculo, pero hay que respetar, ¿ok? Es parte de la humanidad, es parte del proceso de la vida, hay que respetar. Para el miércoles, la carta dice, niños. Y dice Arcángel Raciel, el Arcángel de la Amistad. Sé como los niños, juega, diviértete, disfruta. No cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Creo que está muy claro, no tengo que ahondar mucho a esto. Para el día jueves, la carta dice, Aprendizaje. Es el Arcángel Jeremiel y dice, Ayúdame a reconocer el aprendizaje de esta situación. Una vez que lo haya hecho, agradezco y suelto con amor. Gracias, amén. Entonces, bueno, de forma general, pues hay un aprendizaje muy grande para la humanidad dentro de esta situación que estamos viviendo. Y a la vez también la hay personal o muy individual. Puede ser que también sea un aprendizaje de esta semana, que no tenga que ver con esta situación, sino sea un aprendizaje separado. Para el día viernes, la carta dice, Virtudes. Es el Arcángel Sandalfon. Y dice, Tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes. Amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas. Entonces, bueno, nos está recomendando Sandalfon, que provenimos de la fuente, y somos parte de esa divinidad. Y contamos con todas las virtudes. Entonces, realmente, vivir con esas virtudes cada día. ¿Ok? Vivir y brillar a lo máximo dentro de nuestra luz, de nuestro resplandor, y contagiar con esa positividad, con ese amor, con esa compasión, con ese respeto, con esa paz, con esa alegría ante la vida a los demás. Sábado, la carta dice, Oraciones contestadas. Y es el Arcángel Gabriel, y dice, Tus oraciones fueron escuchadas, y son contestadas, de acuerdo al tiempo divino. Todo se resuelve, para el bien mayor, de todos los involucrados. Amén. Entonces, bueno, ahorita lo que me llega aquí, un poquito a la mente, aquí en México, vamos a llegar a la, bueno, ya estamos en la fase 3, y vamos a llegar a la máxima fase de contagios, donde, al pico, digamos, todavía no se sabe exactamente para cuando sea, se estima que es entre el 6 y el 10 de mayo, y todo depende, obviamente, del comportamiento de la gente. Desgraciadamente, de donde yo vivo, en la ciudad que yo vivo, pues nada más 40%, se están ateniendo a quedarse en casa, por más campaña que se ha hecho, y el otro 60% no. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con esta situación, yo estoy siempre rezando, porque, pues, se contagia lo menos posible la gente, que sufra lo menos posible, que se enferme lo menos posible, etcétera. ¿No? Pero también trato de manera consciente, de ya no estar viendo cifras o noticias, para ya no estarme deprimiendo, porque no puedo cambiar la situación. Entonces, lo único que puedo hacer es aportar, a través de mi oración, y pedir que todo esté lo mejor posible, dentro de las posibilidades dadas. Y para el domingo, la carta dice, nuevo comienzo. ¿Ok? Y es el arcángel Metatron, y dice, deja el pasado en el pasado, este es un nuevo comienzo, cada día lo es, reconoce tus logros, y sigue adelante. Vuela. Pues bueno, también quería comentar, estuve checando, este, el video, del oráculo anual, y es muy chistoso, si te pones a ver el oráculo, ya no me lo sé de memoria, porque lleva mucho tiempo, creo que he hecho una semana, que lo estuve viendo, pero creo que en abril, la carta que había salido, era la paciencia, que nos pedían paciencia. Y bueno, si te pones a ver, igual empieza con nuevo comienzo, y esta carta sale dos veces, y sale en mayo, y sale en septiembre. Entonces, bueno, como esta situación, de la pandemia, va cambiando día a día, semana a semana, de acuerdo a lo que se va descubriendo, se va entendiendo, entonces también asimila, de esa manera, esos nuevos comienzos, ¿no? Yo creo que, este, la humanidad, debe de aprender de esto, y cada individuo al igual, y sacar sus conclusiones, y empezar nuevamente, ¿no? Es como estar frente a un lienzo blanco, o un cuaderno, que vas a escribir, entonces cada, como lo he dicho en los videos anteriores, a esta pandemia, cada día es una oportunidad nueva, entonces realmente ahorita, nos están forzando, a esta introspección, ¿no? A quedarnos en casa, a estar en el hogar, a convivir, con los seres amados, cercanos, etcétera, entonces, bueno, cada día es una oportunidad nueva, tómalo en cuenta, muy bien, vamos a ver, como carta adicional, para quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice, romance, entonces el romance, este puede ser, desde una manera, de un ser con otro, o puede ser contigo, y un ángel de la guarda, un guía espiritual, contigo misma, contigo mismo, y que es el romance, el romance realmente, pues conlleva mucho, ¿no? Conlleva el cariño, el respeto, el amor, la admiración, todas estas virtudes, ¿no? Entonces, trátate a ti mismo, a ti mismo, con esto, como si fueras a conquistar, a alguien que te encanta, y apapáchate, y quiérete, ¿no? Yo creo que por ahí, va un poquito la situación, de la carta del romance, y yo, aparte de una energía, de renal, siempre la elevo, a una espiritual también, y hago lo mismo, en la espiritual, entonces, el reconectarme, con mi ángel de la guarda, con mis ángeles, con los ángeles, ¿no? Entonces, bueno, puedes practicarlo, creo que es un bello ejercicio, y ahorita tenemos, bastante tiempo, para hacerlo. Por último, para el día 10 de mayo, el día de la Virgen, el día de la Madre, no de la Virgen, de la Madre, dice, Hope, esperanza, miren, qué bello mensaje, nos manda, la Madre Celestial, a la humanidad, no pierdas, la esperanza, y dice, I trust that God, has a wonderful solution, and brilliant plans, in store for me, yo confío, en que Dios, tiene una solución, maravillosa, y planes brillantes, esperándome, esperando para mí, entonces, bueno, confía, no pierdas, la esperanza, y mucho menos, la fe, no, muy bien, creo que queda muy clara, la tirada, la lectura, y bueno, ya no voy a estar promocionando, ayudarte, quienes lo hayan divulgado, hayan compartido, les agradezco, y voy a mantener estos videos, voy a tratar de mantenerlos lo más corto posible, con pocos comentarios, creo que es la información, ya está acá, y es suficiente, ¿no? Agradezco a quienes se suscriban a este canal, a quienes compartan los videos, y les mando muchas bendiciones, y un abrazo de corazón, a donde quiera que se encuentren, en la parte más recóndita de este mundo, pienso en toda la gente que ha seguido en este canal, por tantos años, y de una manera tan leal, y amistosa y amorosa, y agradezco a cada uno de ustedes, esta comunicación, porque sin ustedes, ahora más bien es realístico, no sería posible, un abrazo de luz, mucho amor, y hasta la próxima ocasión, honren y festejen a mamá, Namaste. el tramo de luz, nos vemos en el próximo domo, Gracias por ver el video.